Pues sí, muchachá, ¿por qué? Pues sí, él me quita las cosas sin saber de que a mí me sirve eso para poder trabajar. Ya vieron que sin eso yo no me puedo. Sí, no, hija, el de Marisol vive lejos, muchachá. Quiero darles a ver que mi casa, la casa de Marisol, sé como un kilómetro y medio o dos y medio por ahí. Sí, ella se viene a pie y aparte se va a dejar a los niños todavía donde se los pida su mamá. Ella va a dejar a los niños sin eso que regrese. Esa es la decisión de irse de irse para un amigo también. Y para esto sí le sigue. Si yo estuviera cerca todavía, yo estoy de acuerdo a que me quiten las cosas. Él ni gasto me da y a más de eso me anda quitando las cosas con las que yo me ando movilizando para poder trabajar. Yo dijera que la compró solito, pues ni modo, ¿verdad? El problema es que Marisol también ayudó a comprarla y como lastimosamente lo sacaron a nombre de aquel, ahorita que él tiene el derecho de llevárselo. Sí, tiene todo el derecho, pero... ¡Ay, Dios! Vamos, le llamamos y vamos allá para... Haciendes allá, vamos viendo. Se le va a dar su pie ahí. Cuidado. Voy para allá. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A ver si la dijo bien jodida. Sí. Tanto que le cuesta ella también venirse de su casa para llegar ahí donde la mamá. Están con los partojos, ¿verdad? Ahí deja los niños. Y viene toda la perpetuadora que la mamá se mata. Y ahí a veces ella tenía su moto, ¿verdad? Porque ella sabe que en la casa con ella, aquí no lo tiene, por eso viene el activo de... Él llega a joder, ¿sí? ¿Sabes? Cuando mi papá no tiene un valer. ¿Sabes? Aunque relajo, así como me hace. Pero es que miren puede que... Sí. Son padres de uno. ¿Cómo se va a ir a meter allá? Hay bastantes hombres machistas. Pero es que ahí he tenido la moto para que no me la quitara. Ay, Dios, Marisol. Pero si usted quiere llorar, Marisol, desahóguese y saque todo eso. Porque usted sabe que es en parte coraje y en parte sentimiento, va porque... La cara como... Y dice que no la apoyó a nadie para que se la chingar la venda. A ti yo de una corta acata. Me da como una cosa así fea, que él no quisiera pegarle o algo como... Mmm... Como un nudo en la garganta. Ay uno más puede, pues exorgarlo o нужно comer. Como les digo yo. Me siente con lo débil, ¿ contribute? Yo lucho porque tengo el nene chiquito también. La nena también está pequeña, no está grande para decirle que ya me va a ayudar ella para poder trabajar y darles... vamos llegando para acá verdad y la verdad es que pues esto fue muy feo esto que aquí le quitaron la moto así como así entonces el problema verdad que Marisol no puede ir detrás a quitársela porque bueno pues allá está Marisol se siente triste pues porque le quitaron la moto pues no pueden dar la moto y ahorita tiene que volar para acá pues sí donde ella vive si está largo que no se va a sentir triste y que es lo que lo que piensa Marisol en este caso le pregunta a ella porque ella sabe su situación aunque nosotros también conocemos un poco verdad pero ella sabe bien no puedo hacer nada porque la moto es de él el hecho que haya puesto dinero no quiere decir que se la puedo quitar porque es de él está el nombre de él también un problema bueno ahorita más que todo es pues resignarse así como ella resignarse a que ya no hay moto como se puede hacer cuando las cosas se las quitan cuando uno sabe perfectamente de que no es de uno como dice ella ella no se esperaba de que se la quitaran pero viéndolo bien ya ya tenía un poco alguno de eso porque igual ocultar cosas que no se pueden esconder no podía uno y si hubiéramos estado todos juntos en este caso bueno y aún así es la moto de él pues no podemos hacer nada al igual ahí lo que hubiera hecho él ahí si hubiera ido a fregar a la Marisol de otra forma también o sea de todo lo que ha sucedido hasta ahora se hubiera acusado que le estaba robando la moto llame Marisol carne de todas maneras mire ahí las cosas dicen que las cosas materiales se hacen se hacen realmente Marisol no va a ser de la noche a la mañana no va a ser mañana verdad pero se hace hijo yo le digo que mejor que se desahue va porque va a ser más peor de que ella tenga todo eso ahí porque ella sabe que ella siente coraje por todo lo que le hace él y ella y hasta acá pues sí porque imagínense él no me ayuda con los patojos y para que hasta me quite la moto con lo que él sabe que yo puedo movilizarme para poder trabajar como que sí porque yo le digo que como trae a sus niños imagínense ahora ahí a pie cansa con los patojos ahí con los papás ahí él no llega dice ¿por qué? porque sabe que obviamente ahí sí le van a dar para sus chiquitos ya no llores Marisol hombre tranquilo si quiere va a llorar va a tomar una manera de desahogarse pero ya usted hay que resignarse hay que intentar hacer otra cosa una bicicleta algo verdad yo diría una moto pero para empezar una bicicleta respire calme recuerda que yo sé que es algo duro porque que es como que puchica algo que te sirve bastante te lo quiten ni un solo bombazo afecta más a ella va como está con la situación cuesta hacerlo también pero este pues ni modo que se va a hacer hacerle huevos en este caso no por decirlo así ya vulgarmente hay que hacerle huevos si seguir luchando una bicicleta o una moto pero una viejita así como esa que tengo yo de la segunda de la segunda de la segunda la cosa es cuando uno dice no vale tan caro pero cuando uno se enjaran a decirte que la vas a sacar por pagos esa cosa sube no hombre por pagos no de segunda no hombre de segunda se paga de una vez pero está el otro gasto pues de que dice ah no le sirve tal cosa lo tiene que componer le tiene que llevar al taller y pues en el taller lo que hacen es que le componen una cosa le descomponen otra para que vuelva a caer la moto es mentira que hablar con la verdad hijo y por el momento como dice una bicicleta que todo el mundo hay que hacerle huevos a peores es uno que ande a pie si más allá que tiene su niño una bicicleta de canasta y el que tenga para arriba pucha que mete el niño en la canasta y la nena atrás y dice bien si si o si se pone perraje usted y el nene se lo amarra aquí atrás asegura bien la canasta o tambien se le puede aunque no tenga canasta que sea una bicicleta igual hay solución se le tiene que encontrar de una u otra forma Marisol la nena tiene su bicicletilla pero esta pinchada no se la he podido arreglar es la que esta ahí una rosadita yo la he visto también si esta bonita tiene su bicicleta si no pero ahí cálmese déjale no podemos hacer nada no podemos hacer nada a ver el tiempo de que como dice la yo he visto bastante como dicen que el karma existe si y despues se le va a regresar todo lo que anda haciéndole a usted si y ella la va a bendecir a usted usted solo tenga paciencia Marisol y no guarde tanto rencor en su corazón porque eso es malo tambien va aunque la persona le quiera ver el mal a uno uno no tiene que decirle el mal a otra persona va porque solo dios es el que se va a encargar de eso si si cabrón no pues ahí tranquilícese bueno pues como nada no pasó a mayores cuando se enteró de que la boca no sabe es que feo se siente uno si se pone en el huevo en la marisol es que feo se siente eso conmigo es casi como que si te estuvieran robando la moto imagínate venir de camino con usted es como que si te mataron a un familiar se siente para la casa de la marisol yo me voy a ir para la capital te regalo la moto y tenerla y mirar si es eso o deshacer con ella bueno si ella decidió no venderla pues lo regalaba regalaba mucho no es porque andar buscando de otra vez a la persona para que le vaya a quitar la moto o lo otro que hacen de que si no me la vas te voy a poner no se que que me la robaste es reparto si entonces si no no le hubiera dicho nada que te la regalo que porque me fui y ahí está no le hubiera dicho entonces si se hubiera llevado esas cosas si si al igual como los papeles también están de derecho no hombre no la puedo ya quitar dijo porque si yo la quito es capaz que a mí me van a meter más duro la yuca dijo de que la va a agarrar contra ella pues por la moto si mejor ahí que se quede igual como decimos basta su nombre la que se quede que mire que hace si si con lo del terreno trate de de avanzar dijo y con lo de la demanda pero con la moto si ahí si sale perdiendo ahí si sale perdiendo ahí no se puede hacer nada ni con la policía ni con nada tal vez si después de que gane digamos que lleguen a juicio gana casi ustedes que este le dan la demanda y que le van a pedir no se cuanto a él la mitad de los bienes si es que si llegase al extremo ese no tal vez usted puede exigir que él venda la moto o que le pague le reconozca una parte de la que usted dio pero hasta ahí mientras tanto todo todo queda en investigación todavía porque no ha avanzado el caso de marisol no ha avanzado a nada siguen pero como miren que hay veces de que cada poco cambian las cosas cambian las cosas uno no podría decir va a ser así o así exactamente o sea no se puede no somos abogados o licenciados yo lo digo para yo lo digo ahí solo que un dado caso pase eso pero saber yo no se esperanza en eso porque yo tampoco como usted de leyes va si no es que todo ahí quiere dejarlo ahí pues si y no seguir ahí reclamando que comenten ahí las personas muchachas que se hace en este caso vamos a explicar bien bien claro va para que entiendan va ellos ahorita llevan un caso verdad que pues este marisol ha estado digo este el tachuel la verdad estaba molestando marisol ella ya pues pidió una orden de alejamiento y pues una demanda de manutención del niño que tienen ellos ellos no están casados solo viven juntos y tienen un hijo juntos marisol tiene una hija este también va este el terreno está así cada quien compró un pedazo y luego lo unieron solo por palabra no con escritura lo unieron y hicieron su casa y medio eso se está peleando va ahorita el otro caso es de que ellos habían comprado una moto digamos que marisol puso la mitad aquel puso la mitad pero cuando la compraron la compraron al nombre de tachuela pues o sea que el legítimo dueño es aquel va en este caso que se hace este se le puede quitar yo en mi opinión yo creo que no yo creo que no porque esta nombre de aquel pero yo no sé yo no soy abogado quizá levantaron si por lo digo quizá hay alguna forma ya por las condiciones no creo yo no creo porque lo tiene su nombre solamente de que si ella estuviera casada con él ahí sí ah ahí tal vez no pero de todas maneras este igual vamos a dejar el video por aquí vamos a ver que es que se que se puede hacer verdad que se puede solucionar en este caso pero yo creo que la moto esta perdida verdad pero que él se puede hacer verdad que el video vemos tu